... Porque en estos últimos cuatro años el Partido Popular, con Rajoy a la cabeza en España y hace pocos meses con Cospedal aquí en Castilla-La Mancha han sido capaces de recortar derechos de atacar a la sanidad, la educación, los servicios sociales la dependencia, las pensiones, los derechos laborales hay trabajadores en las cuales su trabajo se ha perdido se ha perdido la remuneración que hasta hace cuatro años por mi parte yo quería decir tres cosas en primer lugar, quería mandar un abrazo solidario a todos aquellos emigrantes, a todas aquellas emigrantes que están fuera de España, son unos 600.000 y en virtud de la ley del voto rogado les han robado el derecho al voto y hay mucha gente que no va a poder votar porque hay intereses escurios para impedirlo también queremos aprovechar la ocasión para denunciar una ley electoral que desde hace ya tantos años ha conseguido volver a poner en funcionamiento un sistema de turno de partidos propio del siglo XIX que es totalmente antidemocrático porque rompe con la lógica democrática de un ciudadano, una ciudadana y hay mucha gente que no va a poder votar y hay mucha gente que no va a poder votar ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y por eso hay que cambiar las políticas, hay que cambiar las puertas giratorias y estamos aquí una gran mayoría para hacer este cambio entre todos. Podemos estaba esperando este momento, esta oportunidad con forma de elegir en el país. Sí, Podemos creo para esto y ahora vamos a intentar, a partir de todos los movimientos sociales que había en ese momento, desde la plataforma antidesahucios a las mareas verdes, todas las mareas, para contribuir entre todos a cambiar este país. Creemos que lo necesitamos y lo vamos a conseguir. ¡Muy bien! ¡Gracias!